hola amigos hoy vamos a aprender cómo instalar nuestro jailbreak en ios 9.3.5 en cualquiera de los dispositivos que tenemos esa versión del sistema operativo lo primero que tenemos que hacer es descargar dos programas uno es el itunes y el otro es el 4 el 4 es un programa chino que es con el que vamos a realizar en si el jailbreak el itunes más que nada es para tener los drivers instalados que con los que nos comunicaremos con otro dispositivo pues nada tendremos que instalar primero el itunes no lo he dicho antes pero en todo este proceso debéis tener instalado o sea conectado el dispositivo al usb del del pc y nada tenerlo encendido para que una vez se nos instale itunes no reconozca los drivers después tenemos que instalar el 4 que es el programa con el que vamos a aplicar el jailbreak y con ello se nos instalará un perfil en el que vendrá la aplicación de fénix vale pues simplemente vamos a instalarlo y como veis está en chino pero voy a decir exactamente las opciones a ejecutar como veis la primera ventana que nos va a salir es que nuestro dispositivo debemos confiar en el programa no saldrá una ventanita le damos a confiar y con ello y con ello ya tenemos acceso ahora hay un segundo paso que es que debemos reconectar nuestro usb para que reconozca el programa bien en el dispositivo pues nada desconectamos un momentito del puerto que estamos que está conectado el dispositivo lo volvemos a conectar y ya en el programa nos debería desaparecer esa ventanita y reconocer todas las características de nuestro dispositivo pues nada le damos a la barra del menú de arriba a ese botón que señaló ahí y luego en la parte izquierda ese de ahí le damos a empezar y con ese procedimiento ya estaríamos realizando el jailbreak esto tardará unos minutitos dependiendo de vuestro dispositivo pero es así de sencillo en los siguientes pasos ya nada más que los tendremos que realizar en nuestro dispositivo que será instalar el cida el cidia perdón para ya tener una gestión de las aplicaciones que necesiten lo que se llama route una vez instalado nos saldrá la ventana así en nuestro dispositivo y lo primero que tenemos que hacer es autorizar el perfil le damos a general abajo del todo saldrá gestión y ahí vamos a darle a confiar como veis bien abajo el programa de fénix le damos a aceptar y ya confiaríamos en ese perfil ahora vamos a ejecutar lo que es el jailbreak abrimos fénix le damos a prepare for jailbreak acept y aquí le damos a dismiss y aquí aunque no se ve muy bien a la parte de abajo la última opción y le damos a begin installation le damos a user provide offsets y ya se nos estaría instalando el cidia el cidia es probable que le damos a ok porque se me ha quedado sin espacio el cidia como digo es probable que la primera vez que se intenta ejecutar se nos cierre e intentándolo varias veces al final carga es la primera vez nada más luego ya abre normalmente aquí una vez que se instala el cidia nos hace un reinicio del dispositivo que tardará unos minutillos y finalmente ejecutamos cidia y ya se nos cargaría los repositorios por defecto con las aplicaciones que podrás podremos instalar ahora ya nada más que os queda instalar los repositorios lo que queráis bien hasta aquí el vídeo suscribiros y darle a like gracias por ver el vídeo